¿Por qué no desdoblas tus pasos y vienes a casa? Te vi desde ayer en canciones, no sé qué me pasa Ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven Hay un paraíso pendiente por este deseo No sé cómo voy a ganármelo si no te veo, ven Que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven Se están marchando los veranos, ya vaciaron la ciudad Me están matando los inviernos que amenazan con llegar Yo soy la rima de tus labios, tú el final de los agravios Suena bien, te quiero ver, te quiero ver ¿Por qué no congelas el tiempo bailando conmigo? Al sol de esa clave que sabe quitarnos el frío Ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver No sé si yo soy el destino que tienes en mente Quizá pueda hacer en tu vida un error excelente Ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver Se están fundiendo las estrellas, calentando el corazón Están quebrando las empresas, invirtiendo en el amor Yo soy la rima de tus labios, tú el final de los agravios Suena bien, te quiero ver, te quiero ver Ya están prendidos los faroles Te mandé la ubicación, ninguna puerta está cerrada Solo sigue la canción, la de la rima de tus labios La del final de los agravios, la que suena bien La que dice, la que dice, la que dice Te quiero ver La que dice Gracias.